Música Super bien, super enfocado, sé que el equipo me necesita mucho, soy parte importante en eso de la Aynor y encuentro en que debemos un canal hoy porque el equipo sería super motivado y queremos ese campeonato, lo deseamos En cuanto a tus compañeros, el ambiente que hay en el Clubhouse, ¿no puede hablar sobre eso? Super motivador, de verdad, todo el mundo super unido, va a Elga con sus loqueras, motiva al equipo A pesar de todo, bien enfocado en lo que es Dios, todo el tiempo estamos haciendo una oración, todo el tiempo está Dios presente ¡Está el caballo, está el caballo! ¡Espotro, espotro! Un mensaje que le quieran enviar a todos esos fanáticos de los lindas de Mallorca en las redes sociales Bueno, gracias por apoyarnos esta temporada completa, queremos que sigan viviendo la temporada que viene que nos sigan a hacer el Caribe y muchas gracias de verdad por el apoyo, ha sido de mucha ayuda Música